Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo el SBC de Iñaki William Fudmas Vale 70.000 monedas, no es barato de lo que esperaban muchos, porque Rashford valió una locura Y este Iñaki que es bastante parecido a Rashford, en el aspecto de que dos de pie débil, o sea no tiene un buen pie débil ninguno de los dos jugadores 4 de skills, Rashford tiene 5 ahí, le gana un poquito, pero tiene 86 de remates Que es mejor que lo que tiene a Rashford, me parecía que Rashford es de 82 por ahí Son bastante parecidos, jugadores rápidos, chetados Yo no me lo voy a hacer porque no lo voy a utilizar, pero si ustedes lo van a utilizar en una Santander Que tampoco es como que tenga muchos delanteros, Star Morales, SBC Player Momin que salió SBC y poco más En portería vamos a utilizar a Anthony López Anthony López 10.000 monedas en Xbox, 9.700 en Play, está al máximo Luego el central es Pepe Medio 84, este Pepe es 7.200 en Xbox, 5.900 en Play Luego vamos a necesitar dos cartas SIF Vamos a hacer repetidas cartas SIF que son las que usamos para el señor Cavani Que es así que lo tienen que hacer El primero es Costil, que este vale 13.250 en Xbox y 12.500 en Play Y el segundo jugador es Damien Da Silva Damien Da Silva en su carta IF, 10.500 en Xbox y 12.000 en Play Medio por derecha es el señor Pizzi Vamos a buscar a Pizzi Este Pizzi, 4.900 monedas en ambas consolas Pasamos al medio centro donde tenemos a William Carvalho William Carvalho, este vale 1.700 en Xbox, 1.900 en Play El otro medio centro es el señor Illa Ramendi Illa Ramendi vale 2.400 en Xbox, 2.100 en Play Medio por izquierda sería el señor Rodri El del Manchester City Rodri, 9.800 monedas en Xbox, 8.600 en Play Extremo izquierdo, Ollar Zaval Mike Ollar Zaval 1.200 en Xbox, 1.000 en Play Ollar Zaval Delantero centro, el señor Borja Iglesias Borja Iglesias 1.700 en Xbox, 1.600 en Play Extremo derecho, el señor James Rodríguez James, 9.800 monedas en Xbox Y 8.800 en Play Y con esto completaremos el SBC gente Dejen su like, comenten y suscribanse para que no más videos gente No olviden también en Twitter que está en mi descripción gente Y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard Ahí en Twitter los puedo ayudar gente Así que síganme por ahí Y hasta el próximo video Swirl